Sean todos bienvenidos a nuestro canal, me encuentro muy agradecida de tenerte en este video. Espero que lo disfrutes mucho y puedas inspirarte con cada idea que hoy te traigo. En esta ocasión te presento más de 50 ideas de manualidades increíbles para decorar tu hogar. Si te encanta tener una casa hermosa y acogedora pero no quieres gastar mucho dinero, estas ideas son para ti. Puedes crear hermosos proyectos con pocos elementos. Por ejemplo, las piezas con yute están muy de moda, solo debes dejar volar tu imaginación. Si te encuentras algunas ramas secas y pintura, puedes realizar estos hermosos candelabros. Puedes tomar algunos rines de bicicleta y decorarlos como más te guste. ¿Y qué tal este lindo adorno realizado con corchos reciclados? Definitivamente la clave está en dejar volar nuestra imaginación. Lo mejor es que al realizar estas manualidades, no solo damos un toque especial a nuestros espacios, sino que apoyamos el reciclaje. Espero que te quedes hasta el final de este video y descubras muchas ideas hermosas que puedes realizar para tu hogar. Recuerda que con un poco de creatividad y mucho amor, puedes realizar grandes cosas. Recuerda que con un poco de creatividad y mucho amor, puedes realizar grandes cosas. Recuerda que con un poco de creatividad y mucho amor, puedes realizar grandes cosas. Recuerda que con un poco de creatividad y mucho amor, puedes realizar grandes cosas. Recuerda que con un poco de creatividad y mucho amor, puedes realizar grandes cosas. Recuerda que con un poco de creatividad y mucho amor, puedes realizar grandes cosas. Recuerda que con un poco de creatividad y mucho amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.